Mi pone tu me pagas so yotito Rime con la mina con la tina mi chalicola A la sonido la bonita de la stila mi chalicola Kini ma sorrey kinima tu como un buri por tinela Kini ma sorrey kinima tu como una por tinela Con el ratio dore Con el ratio dore en tu alacito y mi mi pieza Tando que no me so cosa Mi pone tu me pagas so yotito Mi bonito a todo eso Dando que no me so cosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!